vamos a continuar con nuestras especialidades la especialidad que continúa es la de pintura decorativa desafortunadamente la consejera que nos iba a apoyar con esta especialidad se le presentó un problema pero para no atrasarnos para no alargarnos en una fecha también planeada vamos a darla el día de hoy nos va a ayudar a impartirla nuestra subdirectora Betina ella va a explicar lo que es un poco de la pintura decorativa posiblemente surjan dudas que tal vez ella no pueda contestar en este momento pero sin duda les pedimos que puedan escribir esas preguntas, esas dudas y posteriormente Paulina que es la que nos ayudó a resolver esta especialidad las contestará sin ningún problema así que vamos a darle la oportunidad a Betina que comience con esta especialidad vale chicos, pues voy a intentar ser concreta voy a intentar ser lo más objetiva que pueda con esta especialidad para que me entiendan pero también para que sea como debe de ser para que la puedan hacer en casa sin que tengan dudas vale entonces perdón si estoy viendo a un lado estoy viendo mi mi computadora en donde tengo otros apuntes también vale entonces primero vamos a empezar con de dónde viene la pintura decorativa pues pintura decorativa como lo dice es un arte entonces todos los que tienen el don de de dibujar el don de cantar es un arte entonces esto entra seguramente dentro de sus capacidades hay algunos que no somos muy artísticos que no podemos dibujar muy bien entonces pues a lo mejor no se nos da mucho pero si esta especialidad nos toca a nosotros creo que podemos aprender muchísimo ¿no? ¿qué es la pintura decorativa? bueno ahí está la definición la pintura decorativa es como una categoría en donde pues se usa este tipo de esta categoría esta pintura como el nombre lo dice para decorar entonces vamos a decorar ¿qué? lo que sea vamos a decorar todo tipo de cosas un montón de cosas podemos decorar sillas utensilios cofres cajas este mesas podemos dibujar perdón podemos pintar en en cosas que utilizamos a diario ¿no? pero entonces ¿cuál es la diferencia entre esta pintura y los otros tipos de pintura que conocemos? por ejemplo no sé si han escuchado o si tienen alguna persona que dibuja y que les gusta un artista que les gusta que dibuja mucho ¿no? si conocen Van Gogh si conocen no sé yo la verdad no sé mucho de esto ¿no? este a Frida Kahlo tenemos a ay ¿cómo se llamaba el otro? este eh Diego Rivera eh que gente que dibuja que ¿cuál es la diferencia entre ese tipo de arte y este tipo de arte de pintura decorativa? pues la diferencia entre las bellas artes que es ese tipo de pintura y esta pintura decorativa es que esta pintura decorativa la vamos a tiene una función la demás se utiliza para verla para que para que nosotros la veamos se vea bonita esté en un mural este pero esta tiene una función más eh válgame la redundancia funcional o sea esta sirve para algo se pone en objetos que utilizamos en la casa o en objetos que se utilizan ¿no? como les dije se utiliza en cajas en cajas donde guardamos cosas se puede utilizar en utensilios en las incluso en las ah en las paletitas o en las cosas que utilizamos para para cocinar se puede usar ahí se utiliza tiene una función o sea es para para ponerlo en algo que nosotros usamos normalmente claro que es para ser admirado por eso es arte pero tiene otra función es más funcional ¿no? eso es la diferencia entre bellas artes y la pintura decorativa recuerden que pueden estar rellenando esto de mientras lo voy diciendo ¿vale? ok seguimos ¿en dónde podemos buscar o en dónde podemos eh encontrar o pintar con pintura decorativa pues básicamente en donde sea en madera normalmente se utiliza más en madera en metal este a veces en en vidrio eh a veces en algún tipo de de pintura de superficie que no es madera que no es metal no sé y eso puede ser este pero en realidad se puede utilizar en donde sea cualquier tipo de superficie cualquier tipo de material puede ser utilizado para que tenga pintura decorativa ¿vale? así es que ahí pueden poner en donde sea pero en realidad mayormente se utiliza o mayormente se ve en la madera en el metal en el vidrio este en paredes y entonces entramos en la parte interesante porque dentro de esta la especialidad nos pide que nombremos países europeos que tienen como patrimonio en donde se utiliza mucho la pintura decorativa y vamos a ver que dentro de estos que van a estar en la presentación van a reconocer o no sé si van a reconocer algunos lo reconocerán algunos en donde incluso las mismas cosas que vamos a ver ahí son otras especialidades por ejemplo el país de Noruega tiene una un tipo de pintura que se llama Rosemolink no sé si lo dije bien porque no soy noruega pero así se llama esta tipo de pintura allá en Estados Unidos se llama tall painting que básicamente es lo que ya les expliqué no tiene es lo mismo no es una no es un tipo de pintura específica en realidad es en general en Suecia se llama Curvet no sé si han escuchado el Curvet en realidad si lo buscan creo que es ese si no estoy mal alguien me corrija el Curvet es un tipo de pintura y ese también es otra especialidad entonces cada una de estas de estos tipos lo pueden incluso ser un tipo de especialidad así es que más más específica no nos vamos a meter en eso el chiste no más es que nombran algunos países que tienen un patrimonio que se usa mucho que es muy reconocido la pintura decorativa dentro de ese país podemos ver que Francia Alemania Inglaterra Rusia y Suecia Suiza perdón dos cosas diferentes Suiza tienen este tipo de pintura pero no solamente esos hay muchos otros países incluso Japón los países asiáticos también tienen pintura decorativa pero ahí dice países europeos entonces hay que poner países europeos ¿vale? Sigue ahora tenemos que identificar qué cosas podemos pintar ya les dije que esto tiene una función o sea la pintura decorativa la especialidad este tipo de arte se pone en algo con una función tiene una función ¿vale? entonces ¿en dónde lo podemos utilizar? bueno ustedes nombren algo que vean en su casa que tiene una parte una superficie lisa casi lisa y eso que lo utilizan casi a diario y eso en esa parte pueden poner o pueden puede haber pintura decorativa por ejemplo en las en los muebles de la casa hay que no todos los muebles lo tienen ¿verdad? pero hay algunos que sí lo tienen o nosotros lo podemos hacer de hecho esto va a ser una de esas áreas ahorita llega el puede haber envasijas ¿no? en lugares en donde nosotros ponemos en otros lugares no creo que tengamos vasijas nosotros pero podemos hacer envasos incluso en lugares en macetas puede ser en tipos de en 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 los utensilios les había dicho en los las cosas esas las espátulas o las cucharas que utilizamos que a lo mejor son de madera que utilizamos para revolver la comida o para cocinar en esos también puede haber pintura decorativa entonces cualquier cosa en su casa que vean que volteen a ver tenga una superficie en donde lo pueden hacer y que tenga una función que me imagino que todo en su casa tiene una función en eso todo en eso puede tener pintura decorativa entonces puede ser muebles herramientas mobiliario lo que lo que ustedes buscan ¿vale? ahora vamos a buscar imágenes en donde haya pintados decorativos de ciertas categorías ¿vale? las categorías que les mencioné hace ratito las de cada país casi cada una de esas las vamos a ver por ejemplo el rosemaling como les digo no sé si lo estoy pronunciando bien la verdad me imagino que no este es de esta es de Noruega como si se recuerda y este tipo de pintura es más que nada de forma floral tiene flores tiene una forma que es elegante con flores ¿vale? ahorita vamos a ver un poquito acerca de los trazos porque también los trazos los tenemos que ver y los tenemos que poner en práctica en esta pintura decorativa pero pues ahí si ven es una forma el rosemaling como dice el nombre rosa flores básicamente es un tipo floral este en superficie plana que tiene trazos elegantes normalmente se utilizan en esto los trazos en forma de C y de S o combinaciones ¿no? y es frecuentemente refinada cromáticas fuertes no sé son términos a lo mejor que no no vamos a entender todos pero ese es el rosemaling ¿vale? ese es entonces lo que tenemos que hacer en su en lo que tienen que llenar en su en la especialidad lo que ustedes tienen que poner son cinco imágenes cinco cinco imágenes de este tipo de de pintura decorativa ¿vale? del rosemaling que es de Noruega creo que es uno muy común entonces lo podemos encontrar en muchos lados cinco imágenes ¿vale? siguiente vamos a buscar el kerbets como les dije el kerbets es algo que creo que es otra especialidad si no me imagino si no mal recuerdo perdón el kerbets es un estilo adaptado por artistas y artesanos suecos si se si se acuerdan en la otra el kerbets es de Suecia entonces el kerbets más que nada es muy chiquito tiene tiene formas chiquitas representación de calabazas hojas flores es como una combinación de muchas cosas de muchas pinceladas hay muchas formas en este también no tiene una en específico como la habíamos visto con el rose molina que tiene varias como una combinación está muy interesante y en cada una podemos hundar mucho más la siguiente es la la laca japonesa como les dije no solamente en los países europeos hay aquí ahí vemos una japonesa ¿no? esta técnica pues obviamente viene de japon como dice el nombre ¿no? y dice consiste en que adentro tiene un color y puedes dibujar con un pincel por afuera ¿no? normalmente se hacen cajas porque los japoneses son muy curiosos así entonces por adentro son son algo como sólido y por afuera tienen la decoración y básicamente es para decorar ¿no? si si se buscan y ¿por qué es laca? perdón ¿por qué es laca japonesa? porque este tiene como la parte brillante este no sé si han si les ha tocado hacer algún tipo de manualidad con creo que no es barro es este hay un tipo de material en donde lo cosen y después le ponen un recubrimiento una laca así este bien brillosa y entonces lo meten como a coser y entonces sale y sale un trastecito una pintura una cosa como muy brillosa eso es laca japonesa este tiene una técnica una técnica especial no es lo que nosotros conocemos es una técnica especial que usan los japoneses y por eso se llama laca laca japonesa pero como les dije es como más en cajitas en cosas así la siguiente es laca negra rusa es muy similar a la japonesa pero esta tiene otro tipo de procedimiento que es viene de otro lugar en cada lugar busca una manera diferente una manera que se adapta a sus a sus posibilidades esta se hace en madera de color claro les digo tienen diferentes procedimientos son laca pero tiene un procedimiento diferente y la última es la técnica americana la técnica americana pues es esa esta si no les puedo decir mucho de esas la verdad entonces vamos a ir a lo que sigue ¿qué tipos de pintura bueno vamos a la parte práctica la parte interesante ¿no? tenemos que saber que para poder pintar para poder nosotros empezar a pintar para usar esta especialidad pues tenemos que saber qué tipo de pintura podemos utilizar en cada superficie ¿verdad? y eso pues es como de tarina pero ¿qué tipo de pinturas podemos utilizar para esto? qué tipo qué tipo de pinturas hay las que encuentre pero como dice el nombre es pintura entonces tenemos que hacerlo con déjenme les muestro aquí para que vean con qué lo tenemos que hacer no es con lápiz no es con colores es con pinceles ¿vale? pintura entonces cualquier tipo de pintura que vaya con nuestros pinceles puede ser acrílica puede ser de agua puede ser de muchos tipos las más comunes son acrílico y las como tipo acuarelas entonces cualquiera pintura que sea adecuada para la superficie que vamos a pintar y normalmente las acrílicas son las más adecuadas para la mayor cantidad de superficies que vamos a pintar y entonces viene lo interesante y lo que vamos a poder hacer nosotros nosotros vamos a agarrar tenemos que pues la parte práctica es tenemos que pintar como dice nuestra especialidad tenemos que pintar tenemos que llevar a cabo nuestra especialidad tenemos que pintar algo ¿vale? este tenemos que pintar primero tenemos que sabernos las pinceladas entonces vamos a agarrar una hoja una hoja blanca nuestro pincel yo les sugiero que no sea un pincel por ejemplo plano que no empecemos más bien con un pincel plano si se puede hacer con un pincel plano no sé si ahí lo ven pero yo sugiero que empecemos con un pincel o la mayor parte de las pinceladas es con un pincel como redondo este está medio chiquito pero con un pincel redondo un pincel redondo ¿vale? empecemos con un pincel redondo ¿dónde se ve? ahí se ve para que podamos empezar a hacer las pinceladas ¿ok? tenemos que hacer varios tipos de pinceladas en nuestra hoja o en nuestra tabla podemos agarrar una tabla no importa cualquiera de las dos tenemos que hacer las siguientes pinceladas les van a poner aquí hay unas fotos de cómo lo podemos hacer pero la parte de practicar pues es siempre interesante ¿no? este les voy a ir más o menos diciendo no se los puedo mostrar aquí creo que la pantalla está un poquito chiquita pero a ver si me entienden si no me entienden pues ya lo podemos hacer a lo mejor en otro video no sé si se pueda ah gracias a ver a ver si me sale a mí ¿vale? los voy a ir haciendo con ustedes agarré mi pincel tengo una pintura como acrílica de estas de Vinci roja para que se vea mi pincel está muy chiquito pero a ver si funciona vamos a hacer la pincelada de coma ¿cómo se llama esta la pincelada de coma? va a estar interesante eso vamos a agarrarlo si ven aquí si ven la pantalla tiene una parte como más ancha arriba y más delgadita este abajo entonces como si fuera una coma entonces como si agarramos agarramos el lápiz vamos a hacerlo más fuerte arriba ay Dios mío a ver si sale más más fuerte arriba y más chiquito más suavecito abajo mientras vamos bajando el pincel le vamos quitando presión a nuestro a nuestra mano ¿vale? es una pincelada de coma ¿vale? si me entendieron no me entendieron tenemos que hacer una de esas tenemos que hacer varias de esas tenemos que agarrarle la onda de cómo se hacen cada una de esas pinceladas ¿ok? entonces tenemos que practicar esta y en nuestra tabita nuestra hoja la vamos a practicar varias veces ¿vale? esa es la pincelada de coma la siguiente pincelada de lágrima entonces volvemos a agarrar un poquito de pintura y si ven en su pantalla los que saben de arte saben más que yo de esto pero lo podemos deducir arriba está como más delgadito y abajo se va haciendo más grande entonces es al revés que la otra que la otra pincelada arriba empezamos un poquito más con menos presión y vamos bajando y le vamos agregando la presión a nuestro pincel para que se vaya haciendo la pincelada de lágrima entonces empezamos suavecito arriba y entonces le hacemos más medio me salió pero el chito es practicable para que nos quede no nos va a salir necesariamente a la primera y también hay que tener el pincel adecuado para esto ¿verdad? entonces más o menos ahí es más o menos ¿vale? pincelada de lágrima recuerden que podemos irlo practicando no a lo mejor los que no somos tan dados al revés ah ok de abajo para arriba puede ser ¿no? este a fuerte aquí la vamos haciendo como más delgadito ¿no? también puede ser también el el chiste es que le vayamos agarrando a esto también si quieren buscarlos este yo en algún momento estuve buscando esto también tenía que saber en youtube hay tutoriales de de cómo hacer estas pinceladas te van mostrando ellos y lo vamos haciendo y el la otra pincelada vamos a hacer otra esta es una pincelada en C entonces vamos a volverlo a intentar a ver si esta sí me sale esta es tarea por cierto esta tablita de de nuestras pinceladas es una tarea entonces aunque digan no ya soy yo perfecto artista no necesito practicar de todas maneras es es tarea y para poder sacar las pinceladas lo tenemos que hacer ¿vale? entonces pincelada en C pincelada en C pues el nombre lo dice ¿no? es una C casi una C muchas de las de las técnicas que vimos hace ratito tienen esta pincelada porque es una pincelada como muy artística así pueden hacer como dibujitos pueden hacer este circulitos casi o medio círculos con esta pincelada entonces es es importante y casi todos lo usan entonces podemos hay que practicarla tengo para acá no sé dónde estoy y eso aquí ahí parece la C no sé ahí le pueden ir viendo y buscando y haciendo sus pinceladas ¿vale? hay diferentes tipos si su pincel tiene es un pincel plano si es un pincel redondo como les mostré y hay diferentes tipos de grosores de pincel redondo pues entonces va a tener una forma diferente ¿no? y entonces eso es lo que lo que buscamos para diferentes tipos de técnicas ¿verdad? y la última imagen es una imagen de los tipos de pinceladas que podemos hacer ¿vale? estos también estos también los tenemos que practicar y todos estos son súper interesantes entonces podemos si se dan cuenta y unos la mayoría tienen dos colores entonces vamos a agarrar dos colores en la mitad de nuestro pincel agarramos un pincel medio plano en la mitad de nuestro pincel hacemos un pincel agarramos un color y del otro pincel agarramos otro color y entonces vamos a ir haciendo las las formas que vienen ahí que todas estas formas son pues son técnicas ahí está la C ahí está la bueno ahí está la C ya no me acuerdo de las otras hay líneas rectas hay unas que son en en este como en si fuera una florecita hay otras que son en diagonal hay diferentes tipos de técnicas todas estas pinceladas las tenemos que conocer y las tenemos que practicar en nuestra hojita vale no se las voy a mostrar todas por porque no me las sé yo y porque no tengo dos colores pero es interesante que las podamos practicar recuerden si no les sale la primera pues el chiste es practicarlo el chiste es conocerlo y aunque no sepamos y no seamos muy artísticos de todas maneras nos puede salir algo interesante vale el arte no es para que salga perfecto el arte es para que practiquemos nos divertamos y también nos expresemos entonces eso es lo que tenemos que hacer practicar la primera tarea es practicar las pinceladas en una hoja en una tabla ok y les tienen que salir más o menos así el no como a mí que les salga más bonito a ustedes vale y la otra tarea esta esta especialidad aparte de la parte práctica tiene otra tarea y la tarea es que tenemos que hacer aquí dice que tenemos que hacer dos de las siguientes yo les voy a decir cuáles son las más las más fáciles de hacer la primera tenemos que hacer dos tenemos que pintar decorar algo de lo siguiente puede ser una tabla de cortar este de esas de las que usa nuestra mamá para esta es la que tengo es la una tabla de cortar esta no está decorada pero la podemos hacer a lo mejor por atrás si nuestra mamá no nos deja este puede ser podemos decorar una bandeja de esas bandejas en donde servimos la comida y se la llevamos a mamá el día de las madres cuando es este o cuando es su cumpleaños y le llevamos la comida en una bandeja puede ser una bandeja de estas y la pintamos toda bonita y si la podemos dejar para el día de las madres para su cumpleaños una caja nosotros no sé si ustedes yo tengo esta caja esta caja está este una bandeja así miren esta bandeja es de como de metal de aluminio digamos de metal este y la podemos pintar para que quede bonita para que quede bonita y ya entonces el día de las madres al cumpleaños de nuestra mamá se la podemos hacer lo podemos hacer incluso con la técnica de rosemoline para que quede con flores y cosas bonitas y para que le guste una caja una caja que esta es de madera bueno más o menos la pintamos no puede no tiene que ser tan tan grande y les voy a mostrar una un ejemplo ah bueno termino con esto mejor puede ser un mueble pregúntenle a sus papás si tienen un mueble que sea este adecuado o que tengan el permiso para poder pintarlo eso es lo más importante puede ser a lo mejor el lado de un de un librero por ejemplo bueno no se los puedo mostrar pero no me puedo traer el librero para acá pero un librero no sé si si tengan un librero de madera en donde una parte no el frente no atrás porque atrás no se va a ver pero un lado del librero lo pueden este pintar puede ser una cómoda puede ser una una cajonera del lado de una cajonera o un cajón esos a lo mejor salen salen incluso bonitos hay muchas fotos muchas ideas que pueden tomar en internet o una tabla de esas de tabla ay ¿cómo se llaman esas tablas? tablas en donde ponemos los papeles portapapeles creo que se llama un artículo de casa yo les voy a mostrar un ejemplo que yo tengo en mi casa de una cosa que está pintada con tipo laca la que les decía hace ratito y es pintura decorativa ¿vale? es una cajita que yo tengo ay Dios es una pintura una una cajita que es como de barro por atrás por adentro tiene dulces como de barro zorro y por afuera tiene una pues tiene unas como dibujitos tiene una laca si se dan cuenta tiene florecitas muy simples pero se ve bonita es una caja que podemos nosotros que no sé si tengan en casa ustedes un ejemplo le pueden tomar fotos y ponerla en su especialidad sin ningún problema y eso es lo que vamos a hacer para esta especialidad ¿vale? hay muchas técnicas hay muchas cosas las que les mostré no son las únicas hay muchas otras y se pueden incluso inventar ustedes una no pasa nada el chiste es que llenen y que hagan dos de estas yo sugiero que hagan una cajita porque a lo mejor la cajita va a ser un poquito más fácil de encontrar en nuestra casa o una cajita en que encontremos que tengamos ya o que encontremos en algún en alguna tienda de como de arte no sé hace mucho que no compro cajitas o puede ser algo que ya tengamos en la casa ¿no? les había dicho una de las paletas unas de las utensilios que son para cocinar que son de madera la el mango de esa la podemos pintar también la podemos decorar pero tienen que escoger dos tienen que ponerlos las fotos tienen que tomar las fotos y pido que tomen el proceso de que de cómo lo pintaron ¿por qué? si yo agarro una tabla una tabla la tabla de cortar ¿no? de la cocina ¿cómo se ve esta tabla? está usada si agarro la parte de atrás también se ve medio dispareja ¿qué tenemos que hacer para pintar eso? pues lo tenemos que preparar ¿cómo lo vamos a preparar? si es de madera lo tenemos que lijar primero primero se lija lo lijamos lo preparamos para poder pintar y que la pintura quede suavecita que quede sin que esté como amontonada ¿no? que no tenga montañitas entonces la tenemos que lijar tenemos que preparar la superficie si es de metal pues obviamente no la vamos a lijar ¿no? pero la tenemos que limpiar si está sucia no podemos pintar encima de algo sucio lo tenemos que limpiar entonces ese ese es el primer paso el segundo paso pues ya pintamos podemos pintar pero tienen que mostrarme ¿qué pintura utilizaron? ¿utilizaron acuarelas? ¿utilizaron pinturas acrílicas? ¿qué pintura utilizaron? ¿qué es específica la mejor para el tipo de material que vamos a que vamos a utilizar? si es una tabla de metal si es metal no podemos utilizar acuarelas ¿verdad? entonces pues muéstrenme muéstrenme qué tipo de pinturas utilizaron qué tipo de pinceles utilizaron cuáles fueron los trazos que utilizaron para la pintura que hicieron para la decoración que le hicieron a su a su utensilio y el número tres es cómo lo vamos a sellar no podemos dejar así la pintura nomás así si la dejamos así seguramente especialmente si es en algo de metal la podemos rascar y se va quitando ¿verdad? no sé si lo han intentado pintura acrílica en metal la rasca se seca la rasca y se va quitando se puede ir despegando ¿qué tenemos que hacer? la tenemos que sellar ¿con qué? hay diferentes tipos de cosas hay lacas como por ejemplo la que esta laca la laca que podemos hay lacas que son en spray a lacas que las podemos pintar hay diferentes tipos le tenemos que poner algo arriba para que esa pintura no se mueva ¿vale? entonces esos son los tres pasos la tenemos la preparación de nuestra superficie lo que hayamos escogido lo que hayan escogido no importa puede ser algo de metal puede ser una pared puede ser este no sé lo que ustedes hayan encontrado que les hayan dado permiso para decorar para pintar y qué tipo de materiales utilizaron para pintar puede ser el tipo de pintura el tipo de pinceles los trazos de los que utilizaron y también cómo le hicieron para sellarla ¿vale? para que se quedara ahí firme y que no se moviera y entonces con eso terminamos la especialidad de pintura decorativa dudas o preguntas que hayan tenido si no las puedo contestar yo pues entonces se las dejamos a que nuestra consejera Paulina las pueda contestar ella y pues terminamos ¿no? ¿no?